¿Qué volá mi gente? ¿Qué volá mi gente? ¿Estás listo para enterarte de las noticias de la farándula de Cuba? Hoy estaremos hablando de Randy Malcom, estaremos hablando de la diosa, estaremos hablando del mismísimo Alexis Valdés y estaremos hablando de la situación en la que se encuentra el Tiger por el supuesto robo. ¿De qué? ¡Ah! ¿Tú no me crees? Prepara tu agua con azúcar, prepara tu pan con aceite y siéntate porque esto hoy es para quedarse hasta el final del video. ¿Ok? ¿Preparado? ¿Seguro? ¡Vamos! ¡Qué volá mi gente! ¡Qué volá mi gente! Por aquí nuevamente Urbano Yuri DJ trayéndote las noticias de la farándula de Cuba. ¡Qué volá! ¿Cómo está la cosa? Vamos a comenzar con el mismísimo enviado el cual le dejó a todos sus seguidores su gran agradecimiento por la respuesta tan buena que ha tenido con la unión con el mismísimo Negrito. ¡Ah! ¿Tú no me crees? ¡Exclusiva! De Urbano Yuri DJ y hoy te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque el chisme hoy está caliente. ¡Vamos! Tenía que hacer este videito porque estoy más que contento, estoy asombrado con lo que pasó ayer en Blue Martini. Quiero darle las gracias a todas las personas que se dieron cita, de parte del enviado y del negrito. Hoy más que nunca vamos a seguir con este proyecto porque veo que lo están apoyando. Créanme que lo único que queremos es que ustedes escuchen música buena. La gente que nos sigue, la gente que nunca la han dejado morir, que son los seguidores fieles. Les prometo, de parte del negro y de parte del enviado, que vamos a hacer un grupo firme y vamos a hacer música buena para que ustedes escuchen y la pasen bien. Gracias a todas las personas que fueron a él a Blue Martini, cerrado por capacidad, sube, bonito, el show que se dio. Nada, quería decir eso, jajar. Ya lo escuchaste, ya lo escuchaste. Así que ahora sí tenemos que estar al tanto de lo próximo que estará saliendo del negrito 01 y del mismísimo enviado, ¿ok? Vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando de Randy Malcom, el cual en el día de ayer hizo una directa dando respuesta a unas fotos que andan rondando por todas las redes sociales en la cual él se encuentra presente. Y él sí no tuvo reparos en salir al momento a dejar todo absolutamente claro. Ah, ¿tú no me crees? Exclusiva de Urbano, Yuri DJ. Y quédate hasta el final del video, ¿ok? ¡Vamos! Familia, primero que todo agradecerles a todos por tantos mensajes lindos de la pierna, ¿no? Que saben todos que me operé, me rompí el menisco. Pero bueno, gracias a Dios estoy bien y una buena recuperación. Estando hoy en la recuperación me llegué un mensaje de mi manager sobre una foto que se ha subido, que si no me equivoco es una foto del 2005, 2006, no sé, a lo mejor muchos de ustedes ni habían estado aquí en Miami. Bueno, sobre esa fecha porque estoy mirando que estás juventino y yo pertenecí a una orquesta que se llamaba La Charanga Banera para muchos que no conocen, muchos que no son cubanos y no saben la historia y muchos que no son cubanos me estarán diciendo, ¿y ahora qué estás hablando? Pues no entendemos nada. Bueno, resulta que sea una foto hoy donde salen varios artistas y salgo yo, que era parte de esa agrupación. Y dejarles claro a ustedes, porque esto no es para mi gente, ya mi gente sabe mi posición, mi gente sabe que el paso que yo di, lo di de corazón de verdad, porque al final perdí mucho y fue no poder volver a ver a mi familia, no poder entrar en Cuba, ¿no? Y creo que está más que claro que soy patria y vida, lo seguiré siendo hasta mi muerte, ¿no? Ahora, ¿cómo es posible que una foto que tiran supuestamente un equipo de la presidencia con sus propios fotógrafos, algo que debe ser de un álbum familiar, que ni yo me acordaba de esa foto porque nadie la tiene, me imagino, que nadie la tenga, ¿no? Ahí no se permite, me imagino cuando son recesiones de ese tipo, no se debe permitir acceso a teléfonos y más nada, y mucho menos en ese momento que no había ni internet, ni habían teléfonos tan inteligentes como hoy. Está viejo eso, está viejo esa manipulación y de interesar las cosas, está viejo. Yo tenía 20 años, tan pena, porque creo que es un momento tan vulnerable en Cuba, con una situación que ya ustedes ni pueden controlar, porque no la pueden controlar, ¿me entienden? Ya se les fue de las manos, fue mucho el daño que han hecho, ha sido mucha mentira. Para que ahora vengan a sacar una foto, para deshidresar y confundir, más que todo confundir, ¿me entienden? Lo mío es ser música, y yo pertenecí a una gran orquesta y agradecido estoy toda la vida de haber pertenecido a grandes orquestas en mi país, pero el que vive en Cuba, yo había vivido en Cuba, y más en el 2005, donde todavía no teníamos ni la oportunidad de entrar a este país, que fue en el 2009 que Obama dejó que entraran a este país, los cubanos por intercambio cultural. Yo estaba haciendo mi trabajo, estaba haciendo música, ¿no? Así que, esa foto, a esta altura, hermano, creo que viene bien ridícula. Así que, debería sacar todas las fotos que debes tener ya con todos los artistas, y deben haber muchas más, imagínate tú. Fotos con ustedes, desgraciadamente yo no tengo, porque si las hubiera tenido hace rato y las hubiera sacado, me extrañó mucho que no las hubieran sacado antes, ¿no? Como hicieron con Yotuel, como hicieron con Jorge Junior, y como siguen haciendo con la gente, ¿no? Pero, esas fotos, solamente acceso a ella, las tienen ustedes. Entonces, ¿cómo es posible que esa foto salga de ese álbum familiar? Porque me imagino que eso debe ser un álbum familiar, donde es la foto de tu boda, ¿no? En el 2005, 2006, ahora mismo no recuerdo, porque veo que era la época donde Juventino estaba todavía en la charanga. Un periodista llamó a My Manager, enseñándole la foto. Eh, periodista, ¿cómo tú diste eso a esa foto? Porque esa foto no la tiene nadie, ¿no? Pero bueno. Nada, mi gente, lo que quiero dejar claro es lo siguiente. Es una foto que fue en el 2005, donde yo pertenecía a una gran orquesta, repito, de charanga manera, donde en esa boda se hizo una actividad, y estábamos ahí. No tengo por qué avergonzarme de eso. Entonces, eh, yo di un paso bien importante en mi vida, porque era necesario para mí, ¿me entienden? Era necesario para poder llevar con mi voz todos los problemas de todo lo que pasa en Cuba, y denunciar todo lo que antes yo no veía, ¿me entienden? Y les voy a ser sincero, estando en Cuba, muchas cosas no se ven, ¿me entienden? Así que nada, yo necesito a las páginas también que pusieron, están haciendo un trabajo excelente, pero creo que hoy es un momento importante, donde debemos estar pensando en cómo nuestros cubanos van a vivir, y van a sobrevivir con todo lo que pasa en los hospitales, la falta de medicamentos, la falta de todo lo que hay en nuestro país, ¿me entienden? Aquí estoy para sumar y seguir sumando, ya yo di mi paso, y lo voy a seguir manteniendo. Sacan más fotos, sacan menos fotos, hablen lo que quieran, o digan lo que quieran. El día de los conciertos fue obligado, y toda esa serie de cosas, ¿me entienden? Y siempre lo digo, el miedo siempre me comía, pero eso se acabó. Hoy, hoy es otro momento, y eso se acabó. Ya lo escuchaste, ya lo escuchaste, palabras textuales del mismísimo Randy Marcos, ¿ok? Vamos con lo siguiente, que esta vez estamos hablando de la mismísima diosa, la cual en un día muy pasivo, muy tranquila, ha hecho la declaración más importante de su vida, que es el agradecimiento a todos sus seguidores, por seguirla en su canal de YouTube, en Superfit de Instagram, y en todas sus producciones. Y al final, dejó claro, cuál es su sueño final, con el niño que tanto ha ayudado. ¡Ah! ¿Tú no me crees? Exclusiva, de Urbano, Yuri DJ, y quédate hasta el final del video, ¿ok? ¡Vamos! Oye, ya fueron para YouTube. Me están llevando ya, estamos buscando ya los 50.000 seguidores en YouTube. Logré, gracias a ustedes, 40.000. En este mes subimos muchísimo. Y les pediría, les pediría que me lleven a los 50.000 suscriptores en YouTube, que ustedes saben que eso es importantísimo para mí. Me están ayudando muchísimo, mucho, 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 mucho. Estamos creciendo, cada vez somos más. Cada vez somos más, caballeros. Estoy contentísima. Entonces, acabo de... acabo de salir el tema que dice mi puti. Que está buenísimo. Que tienes que ir para allí. Que tienes que escucharlo. Ponte lo alto, escúchalo bien, como Dios manda. Para que lo guarachee rico como va. ¿Ok? Para que lo disfrute rico, rico, rico. ¿Eh? Y para que pases un feliz domingo con mi música. ¿Me entiendes? Y estoy contentísima con todos mis seguidores, caballeros. Estoy contenta con este disco, como se está vendiendo en Spotify, como se está vendiendo en Apple Music, en todas las tiendas digitales que está. Estoy contentísima como se está vendiendo. Estoy contenta que ustedes lo estén comprando, que ustedes lo estén disfrutando. Que mi música llegue a sus casas, mi gente. Eso me tiene muy feliz, la verdad. Estoy contenta, contenta, contenta. Me da una alegría. Ya estoy preparando ya lo próximo que viene. Pero este disco merece verdaderamente disfrutarlo. Merece comprarlo. Merece... Merece tenerlo. Para que lo sepan. Cáelos, vayan para YouTube. Pongan ahí que dice mi puti. Con Irie, que dice mi puti. La diosa, que dice mi puti. Y busquen el tema ahí. Miren el tema. Disfruten el tema nuevo. Van a ver una lista completa de temas que les va a salir. Que es todo lo nuevo que estoy sacando. Y caballeros, suscríbanse en mi canal. Y compártanme el canal. Vamos a subirlo más. Si ustedes son los que más pueden. Yo sé que ustedes son los más duros de toda esta puñeta. Yo sí quiero tener verdaderos suscriptores ahí. Ninguna infladera de compra. Inflada. De canal de YouTube desinflado. Ni nada de eso. Yo no quiero nada de eso. Yo quiero verdaderos seguidores ahí. Verdaderos seguidores que les guste mi música. Verdaderos seguidores que sean reales. Que sean personas existentes. Vaya, desde mi pequeño rancho. No puedo comprarme un caballo como está ahora. Porque aquí yo no puedo meter un caballo. Hasta ahí no llevo. Y entonces cuando yo pueda tener algo más grande, tendré un caballo. ¿Qué va a hacer, eh? Con una yegua. Va, yo voy a comprarme una yegua. Porque ya como él se compró un caballo, no voy a hacer recortera. Voy a comprar una yegua. Si va a hacer, me voy a comprar una yegua. Cuando tenga espacio, lo voy a poner pelirroja. Lo que pasa es que ahora mismo yo no tengo espacio. ¿Para qué te voy a engañar? La casa está grande, pero no va a poner caballo. Hasta ahí no llevo ahora mismo. ¿Entiendes? Este es mi pequeño rancho. Todavía tiene su gran rancho. ¿Tú te imaginas? Llevo una yegua y se llama pelirroja. Qué loquera. El de Todavía se llama Alfredo. Está lindísimo. Y está grande. Y tiene tremenda elegancia. En Instagram estamos ya pasados de 80.000. Ya en Instagram ahorita vamos a llegar a los 100.000. Dentro de nada. En Instagram me pueden buscar en la diosa. Estamos ahorita dejando a los 100.000 seguidores. Pero YouTube es importante para mí. YouTube es muy importante para mí. Ustedes no tienen idea. Si ustedes todos, 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 todos se suscriben y comparten para que otros se suscriban, para que sus amigos se suscriban. Ustedes no tienen idea. Como se acaba la película a una pila de gente. Pero se le acaba la película de ficción a una pila de gente. Como ustedes defienden a su artista. Esa es el alma de ustedes. Espérate. Los likes. Los likes. Vamos. Arriba. Likes. Los likes. Los likes. Los likes. Los likes. Likes. Ahora sí. Gracias. Vamos. Ahora dicen de que hay un pago que tú haces en la morronga esa que tienen ellos de la empresa eléctrica. 1.500 dólares. Mira. 1.500 patas por el culo. Allá el come mierda que paga eso. Mamá está lloviendo. Por la luz. Con el video del niño ya grabé el tema. Ya estoy esperando que Pontilla me mande ahí una historia. Para pagarle el video del niño. Cuando me ha llegado el batito pago de Pontilla. Yo quiero hacerle el video del niño. Pero no me ha llegado el batito pago de Pontilla. Yo lo que hice fue grabar ya con el niño todas las voces. Aquí se hizo toda la instrumentación. Se grabó el piano ya. El bajo. Todos los músicos míos trabajaron ahí. Y el niño cantó lindísimo. El niño cantó bello, 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 bello. Bello, bello, bello. El niño cerró al final. Pero yo necesito dinero para hacer el video. ¿Entiendes? Entonces necesito que Pontilla me pague mi dinero. Para hacerle el video al niño. Aunque me están metiendo tremenda perro bacha. Que lo que me van a mandar es una porquería. Ahora mismo de pago. Pero bueno. Aunque yo me quede sin un peso. Y si yo se lo prometí al niño. Yo lo voy a hacer el video. Yo lo voy a hacer como sea. Pero que me hace falta que Pontilla me pague. ¿Entiendes? Para poder pagar eso. Porque el video aquí no es de gratis. El video cuesta. A mí nadie me va a hacer el video aquí de gratis. Ni en ningún estudio me lo va a dar de gratis. Ni las ropas que necesito comprarle me las van a dar de gratis. Nada, me lo van a dar de gratis. Todo eso tengo que pagarlo yo. ¿Entiendes? Y para eso necesito que me manden mi salario a los cingados estos. Ya. El que quiera apoyar al niño. Me puede escribir por privado. Que lo saben. Yo lo dije la otra vez. Ellos realmente necesitan ayuda. Yo me puse en eso. Mayormente porque lo que quise fue cumplirle el sueño al niño. Pero sí. Es verdad que ellos necesitan ayuda. Ellos viven bastante mal. Porque yo sé que yo ir a pedirle a alguien que me alquile un local y que es para el niño y no sé qué. Eso es mentira. Todo el mundo me va a pedir su dinero. Aquí la única que se mete a hacer estas cosas, a apoyarlo honestamente y se ponga bravo que se ponga bravo, soy yo. Porque ninguno se mete a hacer eso. Todo el mundo le... ¿Cómo se llama esto? Promete, promete, promete y nadie hace nada. Al final, yo sí le grabé el tema y sí quiero hacer el video, yo le voy a hacer el video. Nada más que a mí me paguen. Yo le estoy haciendo el video. Depende de lo que se quiera gastar. Depende del presupuesto que yo tenga. Yo contaba con que Puntilla me tenía que pagar más. ¿Me entiendes? Porque Puntilla me está metiendo un bajón de dinero que es el cual yo estoy hace rato denunciando en las redes. Y yo quería meterle a él un videazo. ¿Me entiendes? Ahora Puntilla me metió, la perracha que me metió. ¿Me entiendes? Entonces imagínate tú, cuento con mil pesos para hacer el video. Vaya, mil dólares. ¿Me entiendes? Me metió una perracha de pinga. ¿Me entiendes? Y aunque tú te creas que no, aquí las cosas son caras. Todo es caro para hacer un video. Ahí cuento con mil dólares ahora mismo para hacer el video del niño. ¿Me entiendes? Es de pinga eso, porque mi canal de YouTube hace muchísimo más y ellos lo saben perfectamente bien. ¿Me entiendes? Pero nada, así andamos por la vida. A la mazamba. No, no, no. Otavola no tiene por qué darlo, caballero. No tiene por qué darlo. Todo no puede ser Otavola. Esto es una cosa mía. Esto es una cosa mía que decidí yo, decidí hacerlo yo, decidí apoyar yo. No, 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 no. Otavola yo le pedí que me ayudaran con el tema de puntillas. ¿Entiendes? Que alguien me ayude a exigirle que sean correctos conmigo. Hasta ahí. Pero Otavola no tiene por qué pagar eso del niño, caballero. Esa es una cosa mía. Es otra cosa que prometí yo. Y tú hay que asumir yo. Ya la escuchaste. Ya la escuchaste. Palabras textuales de la mismísima diosa. Por favor. Si quieres apoyar, toda ayuda va a ser bienvenida. ¿Ok? Vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando del mismísimo Alexis Valdés. El cual está enfrascado en una gran dinámica, no polémica, pero sí algo tirantez entre él y el mismísimo Alexander Abreu, director de la agrupación Habana de Primera. Sobre unos posts que puso él mismo en el año 2019 y Alexis Valdés le lanzó dos o tres rafagazos. Pero alguien rectificó al maestro Alexis Valdés de que esos posts eran antiguos y salió en un video dejándolo todo absolutamente claro. Ah, tú no me crees exclusiva de Urbano Jury DJ y quédate hasta el final del video. ¿Ok? Vamos. Hola mi gente, ¿cómo están por ahí? Hoy quería decir un par de cosas y quería aprovechar un pequeño break que tenemos en los ensayos para explicar, o bueno, no sé, tratar de aclarar algo que ha pasado, que he dicho, lo que sea. Bueno, yo escribí un post ayer, ayer tarde en la noche o algo así, porque vi un post de Alexander Abreu de Habana de Primera, que yo pensaba que era un post que había puesto ayer, pero resultó ser que no, que era del 2019, algo así. Pero yo lo vi cuando vi el post, era un post donde él hablaba del amor y la concordia y todas estas cosas, y yo simplemente me pareció que ese post, ese, no estaba acorde con los tiempos que estamos viviendo en Cuba, y le contesté unas cosas con respeto siempre, yo nunca ofendo a nadie, no soy de ofender ni de gritar, incluso hay una chica que parece ser que representa a Alexander por Europa o organiza sus giras, no sé, que dijo algo como que si yo hubiese un alto de macartismo, imagínate tú que locura, yo creo que ella no sabe lo que es macartismo, ni sabe bien quién fue el senador Macarty y cuál fue esa política de la cacería de brujas, porque yo soy lo más alejado de eso, soy una persona que siempre deja a todo mundo expresarse, y opinar, y escucho, y no soy histérico, ni soy de atacar, ni soy de caerle en pandilla a nadie, y mucho menos de cacería de brujas. Simplemente comenté este post de Alexander, creo que Alexander después respondió que yo estaba mal informado, que ese post era en 2019, que parece que lo había puesto otra persona, a lo mejor un fan, un seguidor o algo así, y que él sí se había manifestado, que yo tampoco lo vi, porque entre otras cosas no me paso el tiempo mirando las redes sociales, estoy grabando una serie de televisión, que lleva mucho trabajo, mucho estudio, son muchas horas, a veces doce horas al día grabando, entonces no estoy al tanto de todo, ni pendiente de todo, simplemente leí ese post y en mi corazón nació la necesidad de responder, a veces hay que dejar la pasión y usar el control cerebral, si me lo pienso ahora diría, mejor no, porque bueno, después todo eso trae una cantidad de connotaciones, y mucha gente que se hace eco, y entonces otra gente lo usa o lo manipula, que creo que incluso Alexander dijo que yo había manipulado sus post, no, no, yo no he manipulado nada, simplemente yo ignoraba que era un post antiguo, esta mañana me llamó un amigo de España y me dijo, oye, ese post es un post de 2019, y ahí yo me entero, en fin, que quiero aclarar esto para que de mi boca salga que yo no participo en ninguna cacería de brujas, que yo no participo en ningún acto de macartismo, que siempre soy una persona de dialogante, que creo que Cuba es un país con tantas personas como ideas de Cuba hay, y que hay que respetarlas todas, y que hay que escuchar a todo el mundo, y creo que así es como se construye un buen país y una buena nación, que no es como está pasando en Cuba ahora, por eso lo puse en el post, simplemente a veces veo algo y respondo, simplemente como un ciudadano, oye hermano, no estoy de acuerdo contigo, como una vez lo hice con Candido Fabré, pero no lo hago ni con odio, ni con ganas de destruir a la persona, no me interesa nada de eso, siempre, de hecho, siempre digo desde el respeto, desde la admiración a tu talento, no estoy de acuerdo con tu punto de vista, y este es el caso, es el mismo caso, si ahora me entero que Alexander sí se opuso a la represión, mira, entonces te aplaudo, yo ya lo digo, no lo sé todo, no me entero de todo, y trato de ser bastante justo y consecuente, hasta donde uno puede y hasta donde uno sabe, y por lo demás, no tengo nada personal contra Marcos Sande o contra nadie, nada, quería aclarar esto, una de esas chicas por ahí que dijo que yo había hecho un acto de manipulación, y preguntó entre otras cosas, Alexis eres persona, bueno, eso sí creo que lo he sido siempre, y lo voy a seguir diciendo siempre, y nada, ahí queda, creo que bastante aclarado. Ya lo escuchaste, ya lo escuchaste, palabras textuales del mismísimo Alexis Vardé, hay que estar al tanto, a ver si esta novela no tiene más capítulos, hay que mira, echar el ojo, ok. Vamos con lo siguiente, por lo que todo el mundo se está preguntando hasta el canal 41, en qué quedó la polémica del supuesto robo del auto en el que andaba el mismísimo Tiger, pues señoras y señores, el Tiger salió en directa, en exclusiva, con el mismísimo Martito Duraco, y nos apropiamos de favor de la directa, porque esta, si nadie la tiene, donde el Tiger aclaró que fue lo sucedido, y hasta donde llegarán las cosas. Ah, tú no me crees, prepara tu milordo, tu pan con aceite, agárrate de la brocha que nos llevamos, la escalera exclusiva de Urbano Yuri DJ, y quédate hasta el final del video, ok, vamos. Venía haciéndome este, el del Lambo con el Proway, y me dijeron, bueno, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Y entonces, el dueño del carro es el piloto, es un canallense, pero está aquí, es un tipo que se está sentando aquí, de hecho el vecino mío al lado, como va a casa. Y se está sentando aquí, tenía todas las cosas aquí, pero, a veces está la policía, como es de inigencia, y que como no le apareció el carro, el circulación del estado, ellos decidieron hacer el proceso, yo cumplí con su proceso, no lo tienes que cumplir con el mío, porque se demostró que eso, y es inigencia de él, y ahora estoy corriendo con tres demandas, hacia la ciudad, porque si yo tengo los papeles de renda, sus carros, tres reglas, porque tú tienes que armarcer un riesgo público, si yo no... Claro, si es inigencia mía, pues, pues si es inigencia mía, yo no voy a correr con la inigencia, ¿sabes? Porque vivimos de Estados Unidos, pero gracias a Dios estoy en un país libre, y entonces es inigencia de la policía, y entonces la demanda son contra la policía, y contra la ciudad. El abogado mío los puso hoy. Y yo estoy tranquilo, gracias a Dios, aquí con mi familia, hermano, que es lo que no me interesa. La fianza era de mil pesos, el 10% de los mil pesos son como doscientos pesos. Aquí te cojan borrachos, te montan la patrulla. Aquí no hay unidad de policía, aquí hay prisión. Ah, lo que hay una parte de la prisión, que no es para la gente que tiene cargos y ese tipo de cosas, que son para la gente que entran y salen, que entienden que se pasan tres horas, cuatro horas, cinco horas, y tú sabes, pero a la que entras ahí, te hacen fotos, te hacen un riesgo público, ¿entiendes? ¿Entiendes? Tú chocas ahora, y pasas cualquier cosa, y en lo que tú estás ahí, ya tú tienes un riesgo público. Pero hermano, el problema de esos, que arregle yo, a mí me gusta que me acuerda el día en la calle, y nosotros veníamos a Orlando, y habíamos terminado tarde, y yo venía metiéndole la pata, porque yo venía allá, al día anterior lo había hecho, porque el pambil estaba súper cansado, y yo venía metiéndole la pata, veníamos casi 130 millas por hora, en un carrito de 130 millas por hora, y la policía me va a pasar por un lado, y en el otro, pero no vale, me estabas parando aquí, a la te locura, a la te locura, Schumacher. Andan por la noventa, este es el próximo caption de mi foto, andan por la noventa y cinco, voy a poner el ton para atar. Estamos en la carretera, yo estaba entrando de ahora a Ciudad de Nueva, Es malo, cuando llegué a 35 minutos de mi casa Esa gente me dijeron Un par de aquí Que me cago en la piña Pero no estoy bien, bro Seguimos con los británicos Salen el 22 Yo estoy bien Mi familia bien Yo que sabía que lo mío era la pasada Y los tanques son tanques Y a ver si hay una tía que iba A darle la merendona mía Que iba Ya tú sabes Somos jugadores No tenemos que ayudar Ya lo escuchaste Ya lo escuchaste ¿Ustedes se imaginan De que el Tiger Le gane las demandas a la ciudad? ¿Con cuántos miles? ¿O millones? Si tú pudieras estar ganando el Tiger ¿Será el nuevo millonario? Dime ¿Qué tú crees? En los comentarios De este video ¿Ok? Señoras y señores Soy Urbano Yuri DJ Como siempre te digo Mira Suscríbete Suscríbete Déjame un like Un dislike Comentario bueno Comentario malo Siempre es constructivo Y si algo sale Algo te traigo Chisme Todo el tiempo Mira Chisme y noticias Chisme y noticias Eso a ti te encanta Como siempre les digo ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Gracias.